hola amigos de somos guate hoy estamos acá en nuestra casita se nos antojaron unos deliciosos tamales y doña alicia pues la verdad es que prepara unos riquísimos tamales así que decidimos prepararlos y aquí vamos a ella nos va a enseñar cómo se preparan desde cero nos vamos a empezar a ver cómo qué es lo que tenemos que hacer y ella es la que nos va a explicar hola doña alicia cómo está estamos empezando con lo que es la masa si quieren pueden poner un poquito acá para que vean cómo empieza la masa el procedimiento de la masa verdad que ahorita está como tipo agua como fuera aguadita pero conforme vaya y así como ahorita ya vemos la ollita en la estufa pero qué es lo primero que usted realizó y esa masa es la que usamos para las tortillas también ok entonces básicamente tenemos ya nuestra masita normal como que si fuéramos a preparar unas deliciosas tortillas pero en lugar de degustarlas para tortillas las colocamos en agua se deshace la masa y agregamos mantequilla y aceite y aceite y así es como ya empezamos a ver entonces como la masa se empieza a diluir junto con los otros elementos muy bien que es importante no dejar de hacer ahorita que la masa está en cocina ahorita lo importante es no dejar de menear porque si uno la deja de menear se quema se ahoga entonces hay que estarla meneando constantemente hasta que termina el cocimiento hasta que sale hasta que se coce porque si uno no la mueve no la menea entonces se ahoga se pega la olla y se ahoga y ya no echamos a perder la echamos a perder todo exacto ok entonces es muy importante amigos no dejar de mover la masa así como ella la esta moviendo porque si no se nos va a ahumar y básicamente echamos a perder nuestra masita ok y cuanto tiempo le vamos a dar así como lo esta haciendo mas o menos que hace una hora una hora lleva bastante tiempo ok entonces amigos como pueden observar comerse un delicioso tamal lleva su trabajo lleva su proceso básicamente la persona que los elabora estaba básicamente una hora mas o menos moviendo de esa forma como lo esta haciendo doña Alicia hasta que llegue a su punto y ya se empiece a espesar entonces vamos a vamos a ver como como empieza a ponerse mas dura mientras va pasando el tiempo y pues ahora vamos a ver entonces ya empezó a espesar la masa así como lo había indicado doña Alicia cuéntenos un poquito ahí a ver como va el proceso doña Alicia ya casi se crece la masa porque ya esta agarrando ya se esta despesando un poco ok ya podemos ver que la consistencia ya va agarrando mas el punto que necesitamos verdad y es interesante porque empezó bien liquido y ahorita va espeso pero aun se siente liquida el punto todavía esta liquida básicamente tienen que llegar a quedar solido verdad si ya cuando se ponga en los tamales en las hojas y es cansado eso? no 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 ok entonces vamos a seguir esperando hasta que llegue el punto correcto bueno amigos eh terminamos con el, con el, con el crecimiento de la masa justamente ya nos quedó bien esta desfazón para esperar un poquito que se enfríe para luego verlo wow realmente que gran cambio el que sucedió con esta masa liquida y ahora ya espeso y aun va a espesar mas verdad? si como no se enfríe se enfríe se enfríe se enfríe se enfríe la verdad es que es un poco increíble ok y que es lo que esta atronando por aca de este lado? si fíjese que ahorita estoy empezando a adorarlo las muñeces de ingredientes para hacer un poco de esto no es tan feliz no no ajá y yo luego después llevo un poco aquí y esta pepitoria le da el sabor al recadito si bueno queda bastante interesante pero no tienen que ponerse negritas solo es para freirlas un poquito ok y continuamos amigos aca con mi mamá con la elaboracion de los riquisimos tamales pero ahorita vamos con el recado entonces ella ya lo tiene aca listo lo tiene en el fuego es para que empiece a hervir verdad? y todos los ingredientes que lleva este delicioso recado pues se integren al momento del hervor entonces contanos mamá que es lo que va en este recado? que ingredientes van en este recado? este recado amigos llevamos amigas llevamos tomate, chile pimiento, chile huaque, chile pasa, de vitoria así doradita con ajongolín y con los chiles dorados y eso se empujan y ahorita ya esta la salsa y ahorita ya esta la salsa aquí ya tiene un sabor de inocente de un sabor de aceite de saborito y ahorita solo estamos esperando que este hervor y ya listo y así para preparar la carne y luego lavar las tomas y empezar con el segundo proceso que es el boteluz tamales ah bueno entonces acá pueden ver ahí amigas y amigos está ya el recado se ve la verdad que está bien elaborado se ven todos los ingredientes Porque se ve que no es como una salsa común y corriente Se ve que es algo más especial Y definitivamente porque es para nuestros tamalitos Tan tradicionales acá en nuestra hermosa Guate Y que en esta familia en especial Pero los recontramamos porque nos encanta comer tamales Entonces ahí pueden ver Vamos a terminar de dejar en el fuego este recado Vamos a esperar que pase el tiempo que necesita Y volvemos con ustedes Bueno amigos y estamos acá Ya en el proceso de envolver los deliciosos tamales Vean ahí están mis hermanas Ya vinieron de sus trabajos Entonces se unieron a la causa de los tamales Y están apoyando acá a mi mamá Que básicamente ha hecho todo el proceso de los tamales ella sola Entonces acá estamos ya envolviendo los deliciosos tamalitos Y ellas están colaborando Vean, vean amigos Ahí están las chicas súper poderosas Porque saben hacer de todo Ya volví mi rever tamal Me quedó súper bien empuesto Muy bien Vamos a pasar como el siguiente Esto de envolver tamales pues es algo fácil No tan complicado Solo hay que aprender bien como es que se doblan las hojitas Como se acomoda todo Dentro de las hojitas La masita La carnita El recado Ahí están En esta ocasión vamos a hacer tamalitos O estamos haciendo tamalitos Vean De marrano O de cerdo O de coche O de como lo quieran llamar Ahí están Lines Hola amigos Estoy aquí aprendiendo al volver tamales Que en mi vida pues nunca lo he hecho Pero lo importante es que hoy voy a aprender a hacer Sí, entonces ahí está Es su primera experiencia Creo que lo está haciendo bastante bien Para hacer la primera vez Siempre hay una primera vez para todos Creo que es importante aprender a hacer de todo Entonces esperemos de que ustedes chicas También se animen Y empiecen a practicarlo en sus hogares Ahí está Miren ya le quedó Le quedó muy bonito Sí, la verdad es que le quedó muy bonito Entonces Ven que no es algo Muy complicado Solo basta tener ganas de hacerlo Querer hacerlo Y pues se puede hacer de todo Y más Ahorita que ya estamos Próximos a fin de año Nos queda súper bien Aprender a hacer tamales Para compartirlo en familia Ya que en este hermoso país Pues es así como celebramos la navidad Con un delicioso tamal Con ponche Entonces creo que nos queda súper bien Aprender a hacerlo Ahí está Ahí están Las chicas Siguen envolviendo más tamalitos Entonces aquí está mi mamá Que es la experta Vean cómo lo hace ella Bueno Ahí continúan Nos van a salir aproximadamente De 30 a 40 tamales Así que Esto es Queríamos darles una vista De lo que Del proceso ¿Verdad? De envolverlos Entonces Me voy a unir a la causa Vamos a seguir envolviendo Y regresamos amigos Para mostrarles cómo quedaron Bueno amigos Estamos ya acá En nuestra mesa Vean Ya salieron nuestros Deliciosos tamalitos Estamos acá ya con toda La familia reunida Claro que no podíamos Faltar En esta Deliciosa comida ¿Verdad? Y Disfrutarnos de estos Deliciosos tamalitos Que hizo hoy mi mamá Para nosotros Y para ustedes también Para que ustedes puedan En casa practicarlos Quedaron Deliciosos Ahí están Entonces Esperamos amigos Que les haya gustado No olviden Suscribirse A nuestro canal No olviden Darle like A nuestros videos Si tienen algún comentario Pueden dejarlo En la parte de abajo Y Por supuesto No olviden Activar la campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En observar Nuestros videos Nosotros los dejamos Y será Hasta la próxima Siempre recuerden Que Somos Malditos Chao Malditos 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 Gracias por ver el video.